A propósito del Día Internacional de la Mujer, las enfermedades más frecuentes en las mujeres hoy son la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los padecimientos directos e indirectos en el embarazo, el cáncer y el VIH-Sida. Según datos de la Secretaría de Salud, en estos momentos un total de 12,800 mujeres son atendidas por obesidad, 23,200 reciben algún tratamiento para la diabetes y 21,800 por hipertensión. Estos padecimientos crónicos predominan en un 73% de las mujeres. Las autoridades de salud reiteran la importancia de un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado de enfermedades crónico-degenerativas.